La redacción actual del Código Civil del Estado de Chihuahua en su artículo 60, segundo párrafo, es el siguiente. Artículo 60. El nombre está constituido por el nombre propio, primero y segundo apellidos. Los apellidos corresponderán, por su orden, el primero del padre y al primero de la madre. De la lectura del anterior estimo que el contenido del citado artículo no corresponde con los principios contenidos en los artículos primero y cuarto de la Constitución Política del Código Civil. de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que de su texto se deduce que la forma establecida de transmitir los apellidos a los hijos se da conforme a la tradición en un orden androcentrista, transmitiendo al hijo el apellido del padre en primer lugar y en segundo lugar el apellido de la madre. Ellos sobre una concepción de la igualdad, acorde a los tratados internacionales, al contenido del artículo primero constitucional y a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los padres tienen derecho a decidir el orden de los apellidos de sus hijos y esta decisión no puede ser limitada por razones de género. Cabe resaltar que en el marco de los derechos de la familia, ante la negativa de un juez del registro civil de registrar a unas menores con el apellido materno primero y el paterno después, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una porción del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, al establecer que el registro en el orden paterno-materno parte de un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar y que dicho artículo limita ilegítimamente el derecho de los padres a elegir el nombre de sus hijos sin que el Estado pueda limitarlos en el orden de los apellidos. En mérito a lo anteriormente expuesto, sometemos a este honorable cuerpo colegiado el siguiente proyecto de decreto, artículo único, se reforma el tercer párrafo del artículo 60 del Código Civil del Estado de Chihuahua para quedarle redactado de la siguiente manera, artículo 60, el nombre está constituido por el nombre propio primero y segundo apellidos. El orden de los apellidos será designado por acuerdo entre los padres del que dejará constancia el oficial del registro civil. Dicho acuerdo regirá para los demás hijos del mismo vínculo. En caso de desacuerdo, el orden se determinará bajo la regla general. El orden que sea asignado para el primer hijo o hija deberá prevalecer para los posteriores que tuvieran los mismos padres y o madres. El oficial del registro civil deberán hacerles saber dicha disposición. Transitorios, único, el presente decreto estará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los siete días del mes de marzo del año 2017. Atentamente, diputada Pérez Rector Sistrada y diputada Redicción de la Mayansidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!